¿Qué valor aportan las mujeres hoy en día desde estos puestos directivos a este tipo de empresas? Las mujeres, cuando están al frente de compañías, cuando las mujeres lideran, aportan unos valores que son fundamentales en la empresa del siglo XXI. Las mujeres en el sector tecnológico están aportando resultados, están aportando una diferente visión y gestión de equipos, una mayor empatía, sentido de equipo, fomentando también el sentido de pertenencia. Creo que son especialmente brillantes también atrayendo y reteniendo ese talento, pero fundamentalmente diría que están impulsando sus compañías y las están ayudando a crecer y a mejorar. ¿Cuál es tu secreto para llegar a ese público que es mucho más joven y que a priori antes no tenía interés en tu producto, en tu sector? El secreto es hablar su lenguaje, si lo que les transmites es a través de imágenes, es venderles un estilo de vida, venderlas a través de imágenes, adaptarte un poco a la manera en la que se mueven ellos, a la manera en la que se comunican y, sobre todo, en nuestro caso, en el caso de We Are Nites, es mucho a través de la imagen y de inspirar a través del estilo de vida.